Márquez, Márquez Boys, vamos a hablar FANTOCHE Música, maestro Que baila el cartonero, que baila el jesaco en el charlin Vamos a hablar FANTOCHE Disco nuevo FANTOCHE FANTOCHE Y todos los hitos más Con Doñito Rosendo, en Tlapa Guerrero Y los villanos del sabor Alexio Y con sentimiento para mi amor Mine, en Tlapa, de tu niño, Fabián, el famosísimo Smokey Esto va para Luz, en Irán, con mucho amor Pon atención, mi niña De parte de tu gran amor, aquí en Santa Inés Música, maestro El Viqui Todos los hermanos de Irán FANTOCHE Pensaron que sí vamos a venir Que las exclusivas Con Doñito Rosendo, en Tlapa Guerrero Que estamos aquí Tlapa Guerrero Tresidos, los villanos del sabor Callequeros de por vida FANTOCHE ¡FANTOCHE! Tresidos, el famosísimo Smokey En New Jersey ¡Venga! ¡SONIDO MALESA! FANTOCHE Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enreda en tus ojos de luna Te mando un abrazo por si tienes frío Una sonrisa Por si estás triste Un impulso Un hotel Y este mensaje Para que te vienes me termines Roja Y te amo Vete pronto a mi No entiendo La famosa cuerda Amor Girote Solido operador Publicidad de Esparca Vete pronto a mi pie Solido cibernético Ya no duermo No pienso lo sí Hoy le mando un saludo a los malitos y amacasis Oye Sonido carruselas a Virginia Fantoche Oye la guitarra Oye la guitarra Como goza Jorge Sabemos que Corremos peligro Hoy por eso te pedimos supervisión Para el famoso Chongo 312 Patochera de corazón Pero tan pocos días Conocí tu manera de amar Ajá Pero tú todo lo que yo siempre me quis No es para agandallar Mucho menos para presumir En el ambiente el sonido Entregué sin pensar Hemos de seguir Díaz y Aguilar 12995 A San Morín Sonido Crisma 95 San Felipe San Felipe Hasta el tiempo Pueblo Siempre con los reyes del éxito Irán y récords Que no entiendo nada de mí Fantoche Eres tan vital para mí Que no entiendes Que siento morir Ajá Sonido atrás El famoso Miquis Te canso enloquezco de ser Que no duermo No pienso en ti En el ambiente Apoyando al chingón de Guerreiro De la música en solidera Todos los cercanos Yarni Slappy Sofanny El Pim y Junior En dos años Yarni 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 El señor Pieguito El Lampa Guerrero Yarni Yarni Cuya Fantoche Agoniza El famoso poder es Fantoche